Están con nosotros Mar González, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, José. Que es la nueva generación de esta firma y, como no, la patriarca de la misma, Victoria Tejero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias a Dios. Y a ti ya te veo. Bueno, que mucho presentan las comuniones. Pues muy bien, nosotros nos hemos lanzado este año por ello, hemos apostado por las comuniones y hemos lanzado una buena campaña de trajes de comunión a precios más baratos de coste. Hemos hecho outlet y ha tenido muy buen resultado. Es también una vía de escape, ya no solo económico, psicológico, de que por lo menos la gente llegue a vuestra tienda y que os sintáis útiles. Muchas veces, porque están dos meses parados, tenemos la necesidad de trabajar. Pues sí, la verdad es que nunca hemos tenido tantas ganas de trabajar como ahora. Ahora que no hay. Y bueno, ¿cómo podemos encontrar? Como siempre, en la calle Florista, en donde estéis ubicados, y podemos encontrar todo tipo de trajes, ¿no? Más clásicos, más innovadores, ¿no? Sí, y nosotros hemos publicado en las redes sociales todos los trajes que han salido pues muy bien de precio, pero también tenemos la colección nueva. Y los precios están, la gente se queda sorprendida porque están desde 180, creo que es el primero, hasta 200, 260 o así. Mis compañeros ponen trajes de comunión, pero bueno, son simplemente comuniones en tal, para ver cómo son las situaciones actuales de las comuniones. Pues como pueden ver en parroquias, misas con mascarillas, situaciones un tanto complicadas. Vosotros que durante muchos años sois dedicados al mundo de la comunión, imagino que la situación también es un tanto extraña, ¿no? Cuando van a la tienda, ¿no? Pues sí, ¿no? Nosotros con cita previa y de dos en dos. O sea, si viene alguien más de la familia, porque antes pues venía, es que toda la familia. Abuelos, primos, tías, la que pagaba el traje, la madre, bueno, todo. Y ahora ya pues no, es todo el mundo en la calle y desde ahí, como está todo cristal, sacamos a la niña, que la vean los de fuera y ya está. ¿Muchas novedades en los trajes de comunión este año se presentan? No, novedades, sobre todo en las mascarillas. Bueno, las he estado viendo, he estado viendo. Sí, hemos hecho unas mascarillas, pues a juego con el traje, que la verdad es que han quedado muy bonitas. Tú sabes que trabajamos todos los detallitos, lo que son los complementos, las florecitas, todos los hacemos nosotros. Entonces hasta la mascarilla lleva la misma flor que lleva la cintura, en el pelo, todo es pequeñito. ¿Y desde qué precio nos filan más o menos? Porque si la gente nos está viendo, hay de todo. A ver, hemos sacado desde, empezado, creo que el más barato es 80 euros en adelante. El ouler, ¿no? ¿Y esto está sirviendo como vía de, bueno, de recuperar? Eso llama. A ver, recuperar, pues no es que te vayas a recuperar con eso, ni muchísimo menos. Porque ahora ya tenemos un atraso de tantísimo tiempo. Y no es que hayamos dejado de trabajar, es que los impuestos no han dejado de pasarlos. Entonces, como no te han perdonado nada, al no entrar trabajo, no entra dinero, pero los impuestos siguen entrando. Ese es el problema que tenemos todos, porque vamos... ¿Son necesarias que lleguen las fallas este medio del 2021? Sí, muy necesario. La verdad es que estamos todos deseando, todos, o sea... Pero bueno, habrá que... Pero digo yo, José, cuesta tanto organizar una ofrenda que es al aire libre, que van separadas, que se puede hacer en más días, cuesta tanto, porque mira, un 50% de los trajes que hacemos es para vestirse solo el día de la ofrenda. Es que unos por trabajo, que nos pasaba también a nosotras, por trabajo, por todo, solo nos podíamos vestir en la ofrenda. Y si hacen el traje para ese día, y haciendo la ofrenda, por lo menos la gente estrena el traje que ha hecho, y se mueve la cosa. A ver si lo conseguimos entre todos, ¿no? Por favor, la ofrenda, que es lo más importante, que ganas tenemos ya de llave a la Virgen. Este año, bueno, en cuanto den la orden, va a ser... Impresionante. Impresionante. Que el COVID y la pandemia se ha llevado a muchas cosas, por desgracia, a muchas personas también. Pero lo que no se ha llevado sigue el alzador, el alzador sigue estando ahí, ¿no? Es más, mi mar, es decir, que todo aquel que quiera arreglarse el alzador después de la pandemia, es ese único que han hecho a mí en el mercado, que sigue estar a... Pues mar, la verdad es que trabaja mucho en ello, porque no para de llamar a las que se quedaron sin recoger, que aún hay, para que vengan y lo recojan ya. Bueno, pues que lo recojan, que en cuatro días estamos en fallas. Gracias.